El tratamiento tenés, obviamente el tratamiento con colirios, que lo usamos desde siempre, hay nuevos fármacos que dan nuevas posibilidades para el ojo. Hay láser, como el láser SLT, que es quizás el único láser que no tiene riesgo en la medicina, o sea, es un láser frío que nos baja la presión y a veces evita que tengamos que usar gotas en muchos países desde la primera elección. Y en casos muy severos hay unas válvulas que son cirugías más complejas, que son válvulas de AMED, por ejemplo, que se usan en casos de glaucomas neovasculares, por ejemplo. Hoy es una patología que tiene buen pronóstico, si se llega a tiempo, se diagnostica, se controla, se trata. Es muy raro hoy la ceguera por esta patología. Es una patología muy sencilla para cualquier oftalmólogo, con mucha información, para que, digamos, todos están igual deformados y, bueno, tienen que confiar en su médico, en el médico de su confianza. Básicamente el concepto es chequéense la presión ocular. Y urgente que los pacientes del interior provincial tengan la oportunidad de ser controlados. No es necesario que vaya, a veces suena mal o a algún oftalmólogo se me puede enojar, pero no es necesario que vaya hoy un oftalmólogo para detectar glaucoma. A veces con dos equipos de tampoco gran tecnología podés hacer un tamizado, detectar los casos y al paciente que tiene quizás tratarlo, y si no lo citás para hacer estudios en una ciudad que tenga todos los medios. Hay un porcentaje muy raro también en glaucomas congénitos. Hay chiquitos que pueden nacer con glaucoma, son difíciles de diagnosticar a veces, a veces llegan tarde. Son esos chicos que, es el 0.02 de los chicos, no es tanto, pero existen, que la madre, toda la familia dice, qué lindos ojos que tienen, qué ojos grandotes que tienen. O que lloran sin, lagrimean sin estar con llanto. Le lagrimea el ojo, le molesta la luz, o aparece una manchita blanca en la corna, en la parte anterior del ojo. Entonces, esos casos requieren ser vistos urgentemente. Para eso ya está hoy en la libreta sanitaria y no hay derecho que se escape un chico o que aparezca un chico con un glaucoma congénito.